Se viene un día muy especial para demostrar mi talento. Todos los niños tienen talentos, es decir, inteligencias, capacidades y aptitudes que los hacen seres únicos y especiales para desempeñarse en diferentes áreas y disciplinas. Los tipos de talento pueden ser artísticos, científicos, deportivos, lingüísticos, manuales, intelectuales y comunicativos. No te olvides de parar un video de aproximadamente 30 segundos, demostrando tu mejor talento y enviar a la profe.